Ya ¡Epa! La plataforma audiovisual que está contando la historia de la música urbana de nuestro país Y mera, Bogotá está en el mapa El invitado del día de hoy, el señor Nico Rums ¡Ey! ¿Cómo están todos? Papi, bienvenido La buena papi, muchísimas gracias por estar aquí Por darme la oportunidad de ser parte de esto, gracias Bueno Nico, vamos a empezar esta entrevista de una A nosotros nos gustan las cosas directas Lo vamos a darle Bueno, vamos a empezar hablando de ese inicio, de ese proceso Sabemos, investigamos que te metes en la música Eso del año 2014 Así es Cuéntanos que hay detrás de ese proceso Cómo inicia la carrera de Nico Rums Sabemos también que trabajaste de mesero Así es De mulero Trabajaste, bueno, haciendo muchas cosas Hablarle a la gente y pues también a nosotros de ese proceso de Nico Rums Bueno, nada Así es, comenzamos más o menos en el año 2014 Esto de la música Todo se dio por medio de Ser mesero Inicie trabajando de mesero en un restaurante bastante duro Durísimo Es un trabajo muy fuerte Ahí pues nada Yo meseriaba Lavaba ollas y demás Después de ahí pues me aburrí Y me fui a trabajar de mesero en un bar Que es bien conocido acá Que se llama Casa Babylon Ahí duré aproximadamente un año Y ahí pues me empapé más del tema de la música Viendo los DJs Ahí después me ascendieron de mesero a barra Y después de barra a camerinos En camerinos ya pues me topaba con los artistas que llevaban allí Cantantes de salsa, de escada y demás Y ahí me empecé a empapar más de la música Hasta que se me dio la oportunidad de trabajar en la primera discoteca Así surgió ¿Cuál fue la primera discoteca por ahí para la gente? Claro, yo sé que la van a ver la gente de La Santa La Santa era una discoteca de universitarios en ese tiempo Por la séptima Por la séptima Así es, ahí fue mi primera discoteca que yo hice Como 2017 más o menos yo creería Y nada, ahí fue grande la experiencia Realmente me conocí mucha gente de La Santa realmente Bueno Nico, es importante hablar de ese proceso Importante también resaltar Todos esos varios oficios Que hacen a veces los artistas No solo tú Créeme que en la historia de la música urbana No solo de Colombia Sino de todo el mundo Hay artistas que han empezado Haciendo otro tipo de oficios varios Un ejemplo, Bad Bunny Trabajaba en un supermercado En una cadena grande de Puerto Rico De Cajero Brian Castro cantaba en Los Buses Con Chris Manjai Que está por ahí también en la calle Diez años de carrera Entonces es importante también hablar Sí, que la gente no lo sabe No sabe, no sabe Digamos, lo ven a uno de pronto por ahí Cualquier artista, el que sea No importa si está tan pegado o no Pero lo ven a uno y dicen No, está ahí arriba Dios mío, eso se lo pusieron ahí Pero es un trabajo duro Y hay que pasar por muchas cosas Realmente que la gente no sabe Y viene mucho proceso detrás Mucho, mucho años O sea, hay gente que me dice Uy, hasta ahora lo escuché Hasta ahora tal Y claro, yo vengo desde 2014 Dándole Bueno, hablemos de ese hecho importante Que marca Nico Rooms Ese hecho importante Que tú dices Definitivamente la música Es lo mío Eso, como les digo 2014 Salí del colegio Y de una dije Como que quiero para mi vida Empecé a escuchar rap Escuchaba rap español Llegó el rap español A mi vida Por tema de que yo me metí a YouTube Y empezaba a escuchar música Me empezaron a gustar algunos cantantes Dentro de esos Estaba por Tanash Setapu También recuerdo Y después de eso De verlos así Ellos anunciaban Como que giras en Latinoamérica Yo rápido le pedí a mis papás Plata para ir al concierto No, que yo tengo que ir a ese concierto De Navidad era la ropa eco En ese tiempo Mucho eco Y zapatillas anchas Yo tenía que vestir de Navidad Como fuera Eco Y no ser antes Tenía que vestir de eso Y así fue Yendo a los conciertos de ellos Y eso fue Como que marcó para mi Mi historia de la música Y dije Sí, esto es lo que yo quiero Bueno Tommy Hablar de ese proceso O bueno De esa importancia del rap En la carrera De cualquier artista Todo artista tiene como Ese génesis En el rap En el under Hablemos de esto Sí, bueno Hablamos de la industria De la música urbana en Bogotá Y si hay que hablarlo O escribirlo de esta manera Tenemos que meter el rap Tenemos que meter el rap Hay que hablar de alguna manera Como lo contaba Nico Contar esos Artistas internacionales De habla hispana Que se metieron en la radio Y que se quedaron Durante algunos meses Si hablamos de Porta Pues como un referente Muy importante Y bueno De ahí para allá Un poco más Hablamos de que En esos tiempos En el colegio De alguna manera Se debía esa sensación Háblanos un poco De la importancia Que tiene el rap Para Nico Runzi Demasiado Yo creo que un 100% Todavía Cada show que yo hago Sigue la inspiración También de crecer Como artista Viéndolos a ellos Eso sigue Y sigo recordándolos Ahorita digamos Que está muy cambiada La escena Ahorita no es tanto rap También hubo mucho rap Aquí colombiano Lo que era Aerofon Crack Family Que se sigue poniendo En fiestas Pero pues Eso a la gente Le encanta claramente Pero pues Lo que está mandando Es el reggaetón De igual El rap Creo que para muchos Colegas también míos Va a ser unas bases Que tuvimos fundamentales Para estar aquí Donde estamos De hecho ese género Pues no es el género Precursor exactamente Del reggaetón Pero si de muchas ramas musicales Claro Modernas ¿No? En el género urbano Marca muchas pautas No es como de De ahí salió Un tal género No Pero si tiene cierta inspiración A ciertos artistas Hablamos Nico De la importancia Que puede tener El rap En un momento En el que no suena mucho Y hablamos de Cómo tomas un punto de vista Del cambio que ha tenido El rap con el tiempo Hablamos de que El rap que saca ahorita De pronto El Barragán Y Yoki Barrios Hablamos de un rap Más comercial Lo vemos hasta Netflix Lo vemos en En plataformas digitales Y es lo que permite Que el rap llegue A otros lugares Háblanos de Cómo ves esta transformación Bien Bien Pues yo digo que Eso es un buen artista Y eso es La gente que está bien Obviamente Respeto a los que Tal vez no se hicieron A acoplar Porque tal vez Es su esencia Pero los artistas Que están haciendo Esas cosas Entrando a plataformas De pronto Colaborando De pronto Con artistas De reggaetón Haciendo diferentes cosas Con otros artistas Está bien Y Me gusta A mí realmente Personalmente Me gusta mucho eso Que evolucionen Su carrera De esa manera Hay gente Que no lo hace Por temas De gusto Y que respetan Demasiado ya el género Y no deciden Mezclarlo con nada más Pero a mí me gusta mucho Pero a mí me gusta mucho eso Realmente O sea que evolucione el género De la forma que sea Dieguito Esto tiene como todo Y como dice Nico Hay que respetarlo Cada uno El rap tiene El rap underground Está el rap comercial Está el rap Está para niños Y está igual El reggaetón Reggaetón perreo Reggaetón romántico Arembipo Burbano A Colombia Hablemos un poquito De todo ese revolucion Que nos involucra a todos Bueno yo creo que la música Como tal es muy diversa Y yo creo que también Los DJs Deben tener eso en cuenta Y ellos lo tienen claro O sea La música es Un mismo lenguaje Que a veces Hay géneros Que toman otros Otros caminos Si no sé O que no se mezclan O artistas que no lo hacen De pronto que no pueden hacer Un reggaetón Te digo De pronto hay artistas Que cantan rap Y dicen No yo no hago un reggaetón Porque les estoy faltando A mi género Les estoy faltando Respeto a mi género A los míos No y pasa 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 mucho Pero créeme que Mucha gente después del tiempo Lo hace Si O sea lo pueden decir Y yo me acuerdo que En un momento Uno de los Uno de los artistas De la crack family Sejas negras Decía que no iba a hacer reggaetón Si Por ahí salió algo Si Por ahí salió algo Haciendo un video No 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 Por ahí salió algo Sucio La gente lo baila sucio Si pones un reggaetón No sé Romántico Rakimiken Guay Pues la gente Lo pere La gente al final Que habla que manda Y ya La gente es lo que manda Bueno Nico Bueno Nico Hablemos De ese proceso Como DJ Si Ay Ese proceso Como DJ Ahorita me estás Hablando aquí Tras bambalinas Que tú no querías Ser DJ Así es ¿Cómo es eso papi? Porque eres O sea Aquí atrás hay gente Que está en el medio Si Está un falla Si Para nadie es un secreto Que estás un falla En la capital Y no suena a capital En los alrededores Si Si Muy duro Muy duro el movimiento Hablemos de eso Bueno si realmente yo Pues que no quisiera Pues si Pues una feo Pero si No estaba Digamos en mis planes Ser DJ Y como son las cosas De la vida Que a veces uno Lo que no quiere De pronto llega Y así Yo lo que les digo Yo inicié viendo cantantes Yo quería ser como De pronto cantante Un manager Me llamaba mucho la atención Productor de pronto Si de alguna manera La que fuera Y Dentro de eso Que yo digo que fui Trabajando en discotecas Viendo los DJs De una u otra forma Me envolví Y empecé a De pronto ver Festivales Y demás cosas Y empecé Yo inicié con lo de DJ Fue en mi casa En Facebook Haciendo lives Donde se conectaban Máximo 5 personas Yo tenía un controlador Y Ahí como que Molestaba Molestaba un ratico Y así 5 personas Sí claro 5 personas así Y tal Fui ensayando Hasta que Les digo Donde yo llegué A la discoteca La Santa Ya me sentía Como de pronto Capacitado Para hacer Una presentación Y ahí Fue la primera vez Que lo hice Y me dieron la mano Esa vez Después de ver Muchos referentes Muchos referentes De Casa Babylon A Yeyo Un gran DJ Ahí Él me dijo Papi usted ya Dese la oportunidad También Y me fui Y un día Empecé a tocar Y ahí empezó Todo el proceso Ahí ¿Cómo fue el aprendizaje? ¿Pero tú algún DJ? No ¿El proceso? Nada Vamos a meterle Yo te enseño No, nada Solo Ahorita digamos Hay muchos Pelados que de pronto Me escriben Y me dicen Ah, yo quiero tal De pronto Saber quién fue O quiero aprender Yo le dije No, nada El profesor Fue el internet Escuela Escuela Estuve En una academia De producción Que se llama DNA Ahí estudié Producción musical Yo soy productor Tengo mi estudio En la casa Y nada Así surgió todo Realmente El profesor El mejor profesor Para mí Es el internet Metiéndome a internet Todos los días Mirando Algo muy 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 importante Ir a las discotecas A alimentar La cabeza De los demás DJs Importantísimo O sea Eso era lo que yo hacía Me iba a las discotecas Me paraba ahí Y miraba que hacían Listo tal Iba a la otra tal Esto estuvo bien Esto estuvo mal Esto no Esto si les gusta Ya cuando llegué A mi primera vez A hacer las cosas Ya iba con un conocimiento Yo creo que Bueno Yo no soy DJ Respeto mucho los DJs Porque lo ponen a uno A bailar Pero Yo he visto que De pronto Los DJs que están En el proceso Iniciando A veces No estudian el público Y es muy importante ¿No? Duro Hay veces que No es de pronto Llegar a poner Lo que está En furor Si Hay que estudiar mucho El público Hay que mirar Muchísimas cosas Demasiadas Que la gente De pronto dice Que suele pasar mucho A todos Los colegas les pasa Ay vaya su base Ay usted que es DJ Ay que su base Es más allá de eso Es mucho más allá de eso Es mucho más allá Y no es que suene pronto A cliché o algo así Mucho más allá de eso Hay que estudiarlo De verdad Si claramente Es una metodología No académica Pero si Presencial Ya aquí estamos hablando De los DJs Hablemos también De lo que se habla A veces en la industria Para nadie Es un secreto Que de pronto A veces no se la dan A los DJs A veces se subestima El trabajo del DJ Y lo que estaba hablando Ahorita Para mí Para mí Para mí La referencia En la capital Ahorita en una fiesta Es un DJ No estoy diciendo Que llene Estoy diciendo Que la referencia Es un DJ Se hace muy emo Ojo Sí, mira Hablamos de que Bueno, hay algo Que me llama mucho La atención Y es de que Hablas, bueno Yo iba a ver Los shows De los colegas Y en eso yo decía Bueno, lo hace bien Lo hace mal Y en eso Es donde entra El punto de vista Porque hay muchos Que dentro de la fiesta En su momento Han escuchado Muchos DJs Y en su caso Han escuchado Tu presentación Y toman un punto de vista Que puede ser bueno O puede ser mal Pero cuando Escuchas O llega a tus oídos Mira El show de Nicoruns No fue El que la gente esperaba ¿Vos qué punto de vista Tomas de la situación? Bien Bien, bien Pasa Pasa mucho Sería realmente Una mentiración De que les dijera No, es que todo es aquí Buenísimo Pasa mucho Y de pronto La gente A veces no Hay colegas Que de pronto dirán No, no pasa O algo así O marica Toda se gana O algo así Pasa A veces bastante Y obviamente Frustra también Frustra Que hay personas A veces que Dicen la verdad Dicen la verdad A veces de pronto Uno no se fija Pero no va con la mejor disposición A veces no va con Con la mejor Digamos un día Estábamos en un show En Madrid Y en Madrid Me quieren bastante Y estaban tomando Unas fotos Y pues yo tenía Como dos shows más Y tuve que correr Y ahí pasó El problema De que Ay Que Ay Que por qué no te tomaste Las fotos Que yo no sé qué Y esa persona No me volvió a llamar más Por ese inconveniente Que no me pude tomar las fotos Porque no pude Con la gente que estaba ahí Y Y pasan esas cosas A veces que no les gustó Como el toque Que no les gustó Hay muchas cosas que pasan Realmente hay muchas cosas que pasan Y A veces es normal Y Uno llega siempre a la casa A O a mí me pasa Llego a la casa a decir Bueno ¿Qué vamos a hacer Para mejorar eso? ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? No como que De pronto Ah, huevita, tal No tienen la razón Me vale un huevo Me pagan y ya Y no O sea A mí realmente Y lo que he hablado Con muchos Que me contratan Vuelvo y les escribo El otro día Papi ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué les molestó? Tal, tal, tal Vamos a hacer una nueva fecha La gracia es que todos Queden contentos Realmente es eso El dinero pues Obviamente es necesario Pero pues A mí no es que me mate La verdad Me apasiona lo que hago Mucho Nico Hablar de Precisamente como que Hay una frase Que se queda en el podcast Y es como El DJ sabe Que hay muchas cosas detrás ¿Sí? En el año 2022 Un año en el que Hablamos de que Salen más de mil canciones Al día Hablando de Todas las herramientas Que tiene un DJ Pues para mover Una fiesta Hablamos de que En temas Tecnológicos Y visuales Tiene mucho Pantallas Y tiene luces Muchas para Llevar al público Como lo quiere llevar Hablarnos un poco De esos aspectos Fundamentales Por lo menos Al sol de hoy Que un DJ en Bogotá Sí o sí Debe estar Para estar en las discotecas Mazonadas Bueno Para los que están De pronto escuchando esto ¿Qué se necesita Para estar en una discoteca O las mazonadas? Desde el punto de vista Ni corromes Que eso la gente Lo debe tener Hay que tener unos Unos puntos De pronto en claro Ahorita Y hay mucha rosca Hay mucha rosca Ahí para que Lo tengan en cuenta Y Para que no se aburra Sí Y bueno Si ustedes De pronto Quieren a lo bien Estar en un lugar Luchen Luchen contra esa rosca Y hay que hacerlo Hay que estar dentro De la rosca De una u otra forma Pero nada Hay que ser Para estar en los sitios Que uno quiere Hay que ser muy constante De pronto Ustedes van a decir No yo necesito De pronto un equipo Gigante de DJ Porque así Uy no Eso es mentira Pues para mí es mentira Tuve muchos conflictos Con mucha gente Preciso por eso Porque dicen No que necesitan Un equipo grande Yo soy de los que no Yo soy de los que digo Que con cualquier cosa Se puede hacer Algo gigante Y Ser muy constante Ser diferente Traer algo diferente Y creérsela Y creérsela No creérsela Mucho Porque es malo Pero creérsela Creérsela Está bien Dieguito Le pasa mucho No solamente A muchos artistas DJs y productores En Bogotá Que se la creen Y bastante No se la crean Mucho La importancia Del DJ En la rosca Ay Porque Bueno es que Es que esa palabra Rosca No sé No me convence Mucho Pero obviamente Es lo que En el lenguaje Convencional Se utiliza Si Yo creo que Para estar Metido Digamos En un medio En alguien Que te pueda mover Que te pueda ayudar Hay que hacerse notar Hombre Yo creo que Hacerse notar De alguna manera O sea Puede ser Musical De imagen No sé Si tú vas Y hablas con el dueño Y con las puertas Obviamente No es No es ser mamadicho Que eso es otra cosa Sino decirle a la gente Que si le puede colaborar Que le ayuda a ver el trabajo ¿Sí? Entrar de una manera Ética y profesional Sí Pues Digamos Yo lo hice un tiempo Cuando empecé De estar Toque aquí Toque allá No está mal De pronto dicen No Pero es que En todo lado Dicen que no No está mal O sea Hay que Tocar puertas Yo toqué Casi todas las puertas De Chapinero Y en digamos Veinte Me dijeron que no Y en la última Se abrió Y ahí empezó Y ahí empezó Y yo ya Mamado Cansado Dije no Pero de pronto Hay que hacerlo Sí Y yo digo que Sí hay rosca O sea Lamentablemente Sí la hay Y Yo digo que lo único Malo de la rosca Es de pronto No estar ahí Sea mala o buena Es no estar ahí Hay mucha gente Que no debe O crear su padre Pero es que ese es el dicho Claro Es que yo creo que también Dieguito Y es como lo que vos dices El estigma de la rosca De alguna manera Los que están en la rosca Es por algo Y han camellado Es primo el que ha camellado Pero alguien ha camellado No es porque estén de gratis Entonces de buena que Si usted no está en la rosca Y no se la da Mi hermano Camelle Duro Duro Golpe de veinte Discotecas Treinta, cuarenta O haga también Dieguito la que hizo de útil Pues si no me abren en ningún lado Yo abro lo mío Y empiezo a hacer lo mío Así pasan las cosas En Bogotá, Colombia Mi gente Y claro Es una realidad Y más obviamente En la fiesta Bueno Nico Hablemos De la importancia De la imagen De mi corriente La escena de Bogotá Es importante Es importante Sí Porque mucha gente Papi te lo digo así A lo foco Y sin censura Sí, sí, sí No papi Nico Solo pintura y tal Ok Sí, sí, sí Claro Escuché en el evento De Cali O' Time Cali O' Time Juro sí De esos edéticos Ahorita ese fin de semana Se viene viral En el Royal Center Y vienen de abajo Vienen de abajo ¿Dónde hablemos de eso? Hablemos de la imagen Ese comentario Que me acaban de decir Se escucha cada que No se ha vuelto Tan tan repetitivo Pero cada que Cada ocho días Se escucha No Que solo imagen Que De pronto suena feo Y eso Pero no Que solo cara Dicen No, usted gana Es de cara Y ya Dicen siempre O gana de pronto Que sí Que las nenas Y tal Y yo estoy también De una u otra forma Se volvió de pronto Como Como una batalla Para Para estar Demostrando que sí Que sí Que sí Que sí Y lo que hablábamos O sea De igual Si uno está En la industria Y si hay Gente dura Que a uno se la da Hay cantantes Que a uno se la dan Hay productores Que se la dan Hay dueños de bares Gente que Tiene oído Gente que está en la música Pues yo digo No pues tampoco O sea Es por algo Pero sí Sí es Sí es un poco fastidioso Que la gente Le diga A uno no Y pasa mucho O sea Pasa mucho Diego Pero de buena De buena Que O bueno Independientemente El que sea Persona Hombre o mujer Si a usted le abren Una puerta Sea o no Por cara O no Pero si se la abren Por puerta Usted no va a decir Que no Usted entra Aprovecha Rompe Y si se puede quedar Papi Queda con todo Entonces Hay que decirlo Diego Nico Hablemos También de un tema Que se habla Bastante Es del tema De los seguidores Porque muchas veces Dicen No Es que solamente A este tipo De DJs Lo reciben En todas las discotecas Porque tienen 10 mil 20 mil 30 mil X mil De seguidores Y por esa razón Es que los productores Lo ven como una estrategia De marketing También Qué pena No se interrumpo Ahí Y hago un paréntesis Y sí Obviamente Es una Ventaja Una desventaja Porque Por ejemplo Ahorita Bastian 5 mil Y está rompiendo Duro Durísimo Durísimo 6 mil O no sé Papi Qué pena Qué pena Neto Entonces Obviamente Los números Son importantes Pero son importantes Pero digamos Ahora sí Responde Te ha pasado Que te digan Como No No sé No tienes Los clientes Seguidores O tienes Muchos seguidores Y por eso También la gente Va a ti No sé En qué momento Digamos Se convirtió Eso de que Los seguidores Fueran importantes Ahorita Estamos En un boom De eso Pero eso Fue en un cierto Momento Cuando yo les digo Que yo empecé Yo estaba solamente Con Facebook Lo que yo les dije Facebook Y me veían como 5 personas En los lives Después de eso Un DJ Que fue una inspiración Pero como lejana Me dijo Papi En Instagram Puede que haya algo Y yo no tenía Ni siquiera En Instagram Lo creé Y empecé A subir así Como historias De pronto No sabía Ni siquiera Qué subir Empezaron 5 mil 10 mil Pero yo no lo veía Como lo que estamos Hablando Que son importantes No son importantes Al tema Que ya Fueron 30 mil Hasta que llegué Como a los 65 mil Más o menos Y Hay Como 67 mil Más o menos Y Más o menos A un tiempo Yo creo que el 2000 Después de pandemia Más o menos Se empezó Eso va a volver Un desastre realmente Ya no es como La red social Tan chévere Que se aprovechaba antes No ahorita Yo creo que los bots Desaparecieron eso Dieguito Yo O sea Desde que Pues no sé Una organización Se tomó el papel De llenar De seguidores Una cuenta Entendiendo que Hay cuentas Que tienen Cero interés Del público Con muchos seguidores En números Seguidores por allá Papi de Arabia De Afganistán Por los árabes Rusos Papi Los perfiles Solo rusos No y claramente El tema de los bots Ha dañado La interacción Y ahí vemos Y ahí hay que tirar El auspicio Para que la gente Vaya A TikTok Que no demoramos En llegar a 50 mil Es de que Por eso es que TikTok está haciendo Como ese nuevo Renacer Y es de que Real Hay gente que no Tiene nada De seguidores Pero tiene un contenido De valor Y el contenido Se basura Si bueno Es bueno Papi no tenía Papi no tenía TikTok Y ahí Ahí está la torta Y se pasó Mira Nico Hablemos un poquito De lo reciente De lo que ha pasado Hablamos de muchos eventos Muchas producciones Hablemos un poquito De lo que pasó Con Gotay Hay cosas De las que Se quiere tocar mucho Se quiere tocar poco Pero hay que tocar Lo preciso Lo que la gente Quiere saber Hablemos un poquito Bueno El evento de Gotay Lo hicimos en colaboración Con el parcero Duti Muchos lo conocen Con mi hermano Pipe Malo Que también está en la escena Y con un parcero Que se llama Juanca Es el colectivo De los cangris Nunca vamos Traíamos un artista Pues de esa talla Entramos como En reunión con Duti Y demás Que ya venía Traiendo artistas Ñengo Y Pues nos fuimos A la tarea Y dijimos De una Es algo duro O sea Pasar de ser DJ A ser Organizador Productor Estar ahí Llenando Llenar es demasiado difícil Que si una fiesta Se ve llena Es difícil O sea Es muy difícil Y Fue una experiencia Muy buena realmente Mucha gente Pues supo que no se pudo Presentar él Finalmente acá Por tema de vuelos Y demás Pero nos quedó Mucha enseñanza Demasiada Demasiadas Demasiadas cosas Por aprender Muchos fallos De los que aprendimos Y nos hizo más grandes Realmente esto Se enviaran los vuelos tarde Se enviaran los vuelos tarde Así es El mismo día Se enviaran los vuelos realmente El boricua El boricua Es muy cansón Sí No 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 Ey you Pero Es un contrato Sí Son Sí Si los panas piden una camioneta rosa Con la barbie arriba Vamos Con la barbie arriba Eso es No es más Vamos a hablar de un temita Que a mí me parece Pues porque digamos Que hablar de lo negativo Cuando ya pasó Y más cuando las cosas Quedaron tan claras ¿No? Lo acabas de decir Lo acabas de repetir El tema de los vuelos No hubo dinero No hubo problemas Sí No hubo problemas Con las personas Obviamente hubo mucha gente molesta Pero todo se les trató De solucionar Sí Hablemos de precisamente eso De la solución Del inconveniente Porque Es ahí donde se ve El movimiento De Bogotá De Bogotá Y precisamente Hablamos de sus marcas Como Digis Nico Rumus City Duty Hablaba de Pipe Malo Y hablamos de que ustedes Se ponen en la tarea De llamar La atención Del movimiento De la fiesta en Bogotá Bueno Para darle solución A toda esta gente Fue un evento De aproximadamente 1500 personas Teníamos vendidos Bastantes palcos Bastante boletería Fue muy duro Mucha gente obviamente Se viene encima Y la presión Es demasiada 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 Ese día Recuerdo que casi Nos volvemos locos Todos Entramos en Como una depresión En una cosa loca Nos reunimos El mismo día Antes del evento Dijimos Bueno ¿Qué vamos a hacer? El evento Se anuncia Que nos iban Que no viene la artista Yo creo que si lo cancelan No va nadie Yo creo que ahí es donde está El evento lo realizamos La primera estrategia Es no cancelar el evento Yo creo que fue lo primero Y eso dijimos Bueno vamos a cancelar O vamos a cancelar Solo artista O que hacemos O no decimos nada Muchas cosas que pasan por la cabeza Pero realmente dijimos Vamos a hacerle Ya Vamos a hacerle Y que sea lo que Dios quiera Y con todo ese peso encima Y no vamos a meterle aún más En 12 horas que nos quedan Y así fue Fuemos al teléfono Y llamando a muchos contactos Desde aquí a Bogotá Mucha gente dura realmente La de un paio se presentó La de un paio se presentó La de un paio es amigo Entonces pues Lo contactamos Y se presentó Realmente La gente de Cacablon Nos dio una mano Increíble también Y nada Dimos el evento en marcha Y tuvimos un solado Increíble 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 Con dos escenas Una electrónica Una reggaeton La gente quedó encantada 6 de la mañana Y todavía había fiesta Entonces Pues realmente Hicimos lo que queríamos Darle a la gente Buena fiesta Claramente Que sin botar Pero Bueno En estas ocasiones En este tipo De circunstancias A veces No podemos hacer nada No se puede hacer nada No se puede Luchar contra la corriente Pero bueno Lo importante es que El evento se hizo Sí, salió bien Saló ¿Qué pasó con Bogotá? ¿Va a venir? ¿No va a venir? Estamos en ello Realmente estamos en ello Estos días Pendientes a las redes Que van a haber por ahí Hay cositas sobre eso Cuando es pendiente Está ahí a las redes De mi corrupción Así es Bueno Tommy Ahorita también Estábamos hablando De la importancia De la familia Ahí La importancia De la familia En la carrera De cualquier artista Porque sí Y no A veces no nos referimos A la familia De pronto A veces es de sangre Amigos Que se vuelven familia Personas que Llegan a la vida De uno Y aportan Para el crecimiento Así es ¿Qué pasó con tu papá? ¿Qué hay con tu papá? Sobre La carrera musical O de tu carrera musical No sabía ¿Qué se sabían esa? Nada Mi papá es Militar Entonces pues bueno Ya muchos imaginarán La música Y la fuerza militar Pues como que no van Y los pueden ir Pero de pronto No es género urbano Un vallenatico Un vallenatico Y tal Una salsa Sí No 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 Entonces pues Obviamente yo Al contar de eso Mi familia Todos Todos se ponen para atrás Todos Todos Ya cuando yo les digo Que ya empecé a trabajar Como tan en discoteca De pronto Y me llamaban Y eso Nada No Un no definitivo De todo mundo Y dijeron Que yo me iba a volver Un vicioso Un dejado De todo De todo O sea De todo Me dijeron Nada Desde abuela Familia Tías Todo Todo mundo Me dijo que no Y pues mi papá Fue el Igualmente esas personas Me dejaron como que Uy Pero mi papá Fue el que El que más Me dejó De pronto dolorido De este tema Y de una u otra forma Eso fue lo que me dio Más fuerza Para estar donde estoy Como que Me dijo que no Actualmente tienes Una relación No Por ese tema Yo perdí la comunicación Por la música Realmente Fue por eso Ahorita No Nada Yo nunca más Por el tema De la música Pero como que Hasta aquí Llegamos nosotros Por eso Y pues nada Yo quería que tú fueras Militar Sí pues Inicialmente Vamos por el tema De pronto De ser militar O iniciar Una universidad Que no lo hice Universidad de la música Pero esta es la de la música Sí ahí vamos Estamos viendo Igual Y pues La familia nunca apoyó Pero ahorita Están Ahí están Ahí están Ahí están Claro Y obviamente Ya han visto el trabajo Ya han visto el movimiento Y eso pasa Créeme que Eso lo pasan los artistas Eso en todo campo Yo creo Cuando tú quieres perseguir Tus sueños Te toca hacer algo Que de pronto No te gusta O algo Sí mucha gente dice eso Y mucha gente A veces hablo con gente Y me dice No es que no se me da Es que tal Mismos colegas O personas Amigas de universidades Amigos Me dicen No es que esto no Es que esto no Pero yo lo quiero Yo perdí la comunicación Con mi papá Yo perdí muchas cosas Por esto Y aquí estamos Y hay que hacer Lo que uno le haga feliz Y ya Hay que hacer Ya Bueno Nico Sabemos de que A pesar de todo Lo sucedido Has llevado a tu madre Que es como Esa persona El personal Familiar Que se ha quedado Ahí con vos Apoyándote Háblanos un poco De esa sensación De tu madre Al llegar a los paris Y ver ese recibimiento Que tienes en este momento En Bogotá Bueno nada Un saludo ahí Para la jefa Y Muy contenta Ella se siente muy contenta Cuando yo la llevo Muchos no suelen llevar A la mamá No sé A los eventos Y de pronto Porque la fiesta Es muy pesada Realmente sí Ella me acuerda La primera vez Que yo la Ay Es que se ve la fiesta Ella apenas me hacía De cara Y yo le decía Es esta la vida Pero nada Muy contenta realmente Y a veces cuando llegamos A sitios donde hay muchísima gente Que de pronto Le está esperando a uno Eso es lo que Ella la llena realmente Y nos vamos después Hablando en el carro De todo eso Y me comenta muchísimo Se acuerda muchísimo De cuando yo Escuchaba a esos artistas Me dice Se acuerda El restaurante Casa Babilón La Santa Todo eso Siempre se nos viene aquí Cuando después de cada show Que ella ve eso Hablamos en la casa Siempre Y nada Lo que falta Ella sabe El proceso Lleguito No hay más De una persona tan importante Como es la madre De cualquier Así es Lo dijo Coscuyuela Que me deje cualquier mujer Menos mi madre Ah Ya sabe Bueno Nico Hablar de De lo que se viene También en la carrera De Nico Rums Como cantante También obviamente Hay que enfatizar eso Porque obviamente Es tu objetivo Estar Estar en los micrófonos Estar en los escenarios No tocando Sino cantando Así es Bueno Realmente Yo creo que Van a ver Un cambio Demasiado Bueno Va a haber un cambio Demasiado bueno Si Dios lo permite Lo de DJ Me dio mucha puerta Pero creo que Me voy a dedicar Ya a lo que yo Siempre quise Y ya Pues nada Que más Con mucha gente Que me apoya Con muchos contactos Que están De favor Gracias a Dios Pues también Como les comentaba Soy productor Entonces yo mismo Me estoy produciendo Estoy escribiendo Entonces Nada Vienen unas cosas increíbles Realmente Que mucha gente Está pidiendo Y Se viene el momento Que es Que la gente Que la gente Que te escucha O que escucha En este 2022 Que te vas a presentar Como DJ Que corre y compre Porque va a ser Tal vez El último año Como DJ Tal vez Tal vez No va a decir más Pero Es algo así Realmente Algo así Hay que ser Ahí Dieguito Mi hermano Contando más Historias De los protagonistas En esta ocasión Nico Rums El parcero En la capital Rompiendo la liga Si usted no se quiere perder Ninguna de las historias Que se cuenta acá En Urbamusic Colombia Suscribase ahí Para que no se pierda Absolutamente nada Nico Un saludito Para la gente Que te escucha En el canal Que cuenta la historia Gracias a ustedes dos Por invitarme Muchísimas gracias A lo bien que sí Por tenernos en cuenta A mí A todos mis parceros De la escena Estoy aquí En representación De todos los DJs Y nada Todos estamos en serio Que sí Dando una batalla dura Porque Bogotá Siga escuchándose Más duro Hay mucho talento Aquí en Bogotá La buena para todos Los que van a las fiestas Los que quieren cumplir Sus sueños Qué chimba Que me invitan acá Ey como dice Tommy Ey you Los de la historia Con Nico Rums Corte ahí Listo Chimba